...y esta vez la carretera de Yaullo se vio también afectada por el aumento del caudal del río Cañete. Asimismo, en la localidad de Magdalena del Río, varias viviendas fueron afectadas y la población tuvo que ser evacuada. Incertidumbre en la carretera. El aumento del caudal del río Cañete afectó diversos tramos de la carretera alterna Cañete-Yaullo-Suancayo. En el kilómetro 126, jurisdicción del puente Auca, la vía fue destruida por la crecida del río. Las turbulentas aguas se llevaron parte del asfaltado en la carretera, paralizando el tránsito en este sector. Asimismo, kilómetros más arriba, en la localidad de Magdalena del Río, las aguas socavaron los cimientos de las viviendas y la población tuvo que evacuar. Mientras que en la localidad de Alice, el río se desbordó e ingresó a la carretera, donde maquinaria pesada trabaja para reabrir la vía.